Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me diste en nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste en nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más Y me diste en nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí Y me diste en nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí Somos importantes para el Señor Jesús, eso es lo que es Kaylee para el Señor, la niña de sus ojos Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó Me viste a mí cuando nadie me dio, me amaste a mí cuando nadie me amó Y me diste en nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí Y me diste en nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Te amo más que a mi vida, 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 te amo más que a Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste un nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, 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 te amo más que a mi vida más. Y me diste en nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí Y me diste en nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí Gloria a Jesús, felicidades Kaylee, que el Dios del cielo le bendiga, le guarde, le prospere Muchas bendiciones y muchas felicidades Cantamos este tema que está en nuestra quinta producción, Jesucristo Basta Nuestros corazones insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos los amos, hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber nunca más tendremos Jesucristo Basta, Jesucristo Basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo Basta, Jesucristo Basta Gloria a Jesús al cielo Jesucristo es más que suficiente para cada uno de nosotros El que no ha conocido a Cristo no sabe de lo que se pierde Fuimos alcanzados por su gran amor Con brazos abiertos nos recibe hoy Tal y como somos los amores Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Nunca más tendremos sed Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Gloria a Jesús de Nazaret Por este almuerzo que bueno lo está disfrutando y otros ya lo disfrutaron Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El rey de gloria, el rey de majestad Conmueve el mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es su amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida desde ahí Ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Gloria al Señor Jesús Y es tan hermoso el poder adorar a nuestro Dios Y el poder darle la gracia por el sacrificio Por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros Pusiste en orden todo el daos Nos adoptaste como tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es su amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida desde ahí Ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Gracias sublime es Perfecto es su amor Jesús te adoro Tomaste mi lugar Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Cargaste tú mi cruz Tu vida desde ahí Ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Gloria a Jesús A Él se ha dado la gloria La honra, la majestad para siempre Mucho cincón A Él se ha dado la gloria A Él se me rodee Entonces, ¿qué te adoro? La gloria A Él se me rodee A Él se me rodee Gracias.